la introducción a teología sistemática que hemos estado llevando ya desde hace unos meses por la gracia del señor el día de hoy hermano como ustedes saben esta es nuestra tercera temporada y estamos en la materia de la doctrina de dios o lo que algunos conocen como teología propia que trata precisamente sobre la persona de dios y sus atributos el día de hoy hermanos vamos a estar hablando de este tema de este atributo que se titula el dios impasible el dios impasible o de otra manera también lo podríamos llamar la impasibilidad de dios este tema ok y yo sé que para muchos quizás resulta nuevo y resulta un tema que por primera vez quizás van a estudiar entonces les voy a pedir hermanos toda su paciencia para que podamos ir avanzando sobre los puntos no se preocupe si no queda todo perfectamente de una manera exhaustiva el día de hoy lo importante es que usted también se ha introducido en estos temas y que más adelante lo sigamos estudiando de todos modos yo voy a tratar de ser lo más claro posible hoy y de despejar las dudas lo más que yo pueda pero no se preocupe si algunos cabos quedan por ahí sueltos ya después vamos a seguir aprendiendo más sobre la naturaleza de dios este va a ser nuestro bosquejo para hoy hermanos vamos a ver estos tres puntos vamos a ver una definición de la impasibilidad de dios luego vamos a estar viendo la impasibilidad de dios en las escrituras y en el número 3 porque la impasibilidad de dios es necesaria porque porque tendríamos que aprender acerca de esta palabra tan rara la impasibilidad de dios porque tendríamos que estudiar este atributo de dios de que nos de que nos sirve a nosotros como creyentes y bueno vamos entonces para allá con el punto número uno hermanos que es definición de la impasibilidad de dios vamos a tener una definición de la impasibilidad de dios pero primero hermanos vamos a hacer un pequeño entonces intro aquí y lo primero que les quiero decir hermanos es que después de nuestro último tema que hablamos que fue sobre la inmutabilidad de dios para ser sinceros quise evitar este tema pero este tema es una consecuencia natural de la inmutabilidad de dios el tema de la impasibilidad prácticamente sigue de forma natural al tema de la inmutabilidad les repito yo quise por un momento evitarlo pero después de analizarlo me di cuenta que era necesario que por lo menos fuéramos introducidos a este tema y alcanzáramos a entender los conceptos más básicos ya que es un tema un poco complicado amén porque digo que el tema de la impasibilidad de dios hermanos sigue de forma natural al tema de la inmutabilidad y es por lo siguiente si nosotros hemos llegado a la conclusión en nuestro tema anterior que dios es inmutable la pregunta que surge de forma natural es cómo puede un dios inmutable al mismo tiempo ser afectuoso cómo puede un dios inmutable al mismo tiempo ser afectuoso y eso es lo que se trata de responder en este tema de la impasibilidad de dios porque no podemos mentir de que vemos por las escrituras reflejado en varios pasajes los afectos de dios ok entonces nos toca entender esta doctrina y de una forma bien somera una definición hermanos bien bien somera de la impasibilidad de dios básicamente en pocas palabras quiere decir o enseña que dios no sufre que en la naturaleza de dios está el no poder sufrir aquí yo les quiero hacer algunas preguntas a todos los los hermanos que están ahí en el chat no tienen que contestarla pero medítenla y yo les pregunto alguna vez a usted le han roto el corazón alguna vez le han roto el corazón es una expresión que usamos mucho los seres humanos no después de pasar quizás por un enamoramiento mal correspondido o por una traición o por un conflicto por un problema muy grande generalmente decimos tengo roto el corazón o alguien me rompió el corazón y aquí surge una pregunta la pregunta que surge es se le puede romper el corazón a dios puede dios sufrir y estar triste con el corazón hecho pedazos hablando metafóricamente bueno la doctrina de la impasibilidad dice que no que a dios no se le puede romper el corazón porque eso implicaría que dios está sufriendo entonces como dentro de la doctrina de la impasibilidad se enseña que dios no puede sufrir entonces hermanos la respuesta a esa pregunta es no esta no es una doctrina nueva hermanos quizás es nueva para algunos de ustedes algunos de ustedes nunca habían escuchado hablar acerca del atributo de la impasibilidad divina pero no es nueva esta doctrina se ha creído desde el principio ya algunos apologistas tan tempranos como justino mártir en el siglo 2 había hablado acerca de la impasibilidad de dios que dios es un dios sin pasiones dios no tiene pasiones ok entonces puede ser que sea nueva como veo por ahí que ha comentado nuestro pastor henry para nosotros pero no es nueva para la iglesia es una doctrina histórica con casi dos mil años de historia solamente que a veces muy poco enseñada dentro de las congregaciones ahora sin embargo hermanos aunque esta doctrina es antigua recientemente del siglo 19 para acá se comenzó a meter en la iglesia la idea de que dios sufre se ha comenzado a ser muy recurrente la idea de que dios sufre la teología de la liberación por ejemplo tuvo parte de parte que ver no en en esta situación porque usted sabe que la teología de la liberación enseña que de alguna manera el evangelio lo que vino fue como evitar el sufrimiento de las personas que dios prácticamente no quiere que las personas sufran y poco a poco hermano el esta enseñanza o esta creencia de que dios sufre se ha ido metiendo por medio de libros por medio de sermones por medio de cantos la lo que es la adoración ese tipo de adoración sentimentalista que muchas veces se ha metido dentro de la iglesia se 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 basa mucho en eso como que dios no sufre hay un canto hay un canto de hilson el canto se llama osana y hay una parte que dice algo así dice break my heart for what breaks yours los que sí saben inglés espero que me hayan entendido y los que no saben inglés no se impresionen yo tampoco sé inglés pero esta frasecita hermanos traducida al español si la traducimos así literalmente quiere decir rompe mi corazón por lo que rompe el tuyo si la parafraseamos podríamos decir que esta frase dice algo así como una oración pidiéndole a dios que nos permita sufrir con él por las cosas que lo hacen sufrir a él cuando yo escucho esta frase break my heart for what breaks yours yo me imagino como a dios llorando sufriendo triste deprimido y uno acercándose a él como sobándole la espalda y diciéndole pásame un poco de tu dolor pásame un poco de tu sufrimiento y rompe mi corazón también por las cosas que están rompiendo rompiendo el tuyo no creo que los grupos que escriben este tipo de cantos lo hagan con una mala intención para aquellos que son amantes amantes de hilson pero sí creo que lo hacen con una mala teología ok a pesar de que alguien dijera pero es que hay versículos en los que ellos basan sus cantos puede ser pero he aprendido hermano con el paso del tiempo que cuando ciertos grupos no tienen buena teología cuando basan sus cantos en ciertos versículos sacan de contexto esos versículos o no los interpretan correctamente porque si somos honestos los que hemos leído la biblia sabemos que hay pasajes que aparentemente enseñaran que si se le puede romper el corazón a dios y eso es lo que vamos a ver en este tema y bueno veamos uno de hecho de esos versos y tratemos entonces de explicarlo para poder entonces rebatir esta idea de que tomados estos versos con una mala interpretación pudiera llegarse el entendimiento de que a dios y se le puede romper el corazón y qué le parece este verso génesis capítulo 6 versículo 6 mire lo que dice dice y se arrepintió jehová de haber hecho hombre en la tierra y escuche y le dolió en su corazón y le dolió en su corazón y entonces no que a dios no se le puede romper el corazón no que dios no sufre en su corazón bueno mis queridos hermanos el día de hoy vamos a interpretar este verso correctamente no podemos interpretar este verso a la ligera porque si lo interpretamos a la ligera pareciera que está contradiciendo esta doctrina de la impasibilidad de dios y no puede ser que contradiga la doctrina de la impasibilidad de dios porque grandes eruditos y teólogos de antaño cuando hablaron de la doctrina de la impasibilidad de dios no lo hicieron contradiciendo la biblia sino basándose en la biblia entonces mire aquí vamos a usar las herramientas de la hermenéutica para hacer una interpretación así bien rapidita de este pasaje y lo primero que quiero que identifique usted aquí hermano es dos figuras de lenguaje la primera donde dice la palabra hermanos corazón eso es un antropomorfismo ya les voy a explicar qué es un antropomorfismo yo creo que esa palabra ya muchos de ustedes están relacionados con qué es un antropomorfismo pero luego la palabra dolió y la palabra dolió hermanos es lo que en teología se llama un antropopatismo y esa palabra creo que si es más nueva para la mayor parte de nosotros antropomorfismo no tanto antropopatismo si es un poco más complicada y posiblemente si usted nunca había estudiado la doctrina de la impasibilidad de dios pues nunca había escuchado esta palabra antropopatismo que es precisamente una palabra que se usa para explicar aquellas aquellas emociones que de repente se le atribuyen a dios como si dios fuera un ser humano y hice unas laminitas para facilitarnos entonces la explicación de estas dos palabras primero el antropomorfismo que es un antropomorfismo consiste en tomar formas humanas y atribuírselas a dios por eso es que le digo que la parte que el verso 6 habla de corazón es decir estamos tomando una parte humana porque los seres humanos tenemos corazón y se la estamos le estamos atribuyendo que dios tiene corazón dice la parte que habla del corazón de dios es un antropomorfismo pues dios es un espíritu y no tiene un corazón recordemos recordemos ahí me falta una coma perdón recordemos dios no tiene un cuerpo como el nuestro él no está compuesto de partes él es un ser simple se recuerda hablamos de la simplicidad de dios dios no tiene cuerpo parte ni pasiones que precisamente la parte que es pasiones es donde se refiere a que dios es impasible porque no tienen pasiones ok entonces en esa parte yo creo que usted no tiene tanto problema con interpretar génesis 6 6 usted dice cuando habla de que dios tiene un corazón es un antropomorfismo dios es un espíritu y no tiene cuerpo un antropomorfismo es tomar partes humanas o formas humanas y atribuírselas a dios ahora veamos la siguiente palabra que fue antropopatismo y que es un antropopatismo bueno es tomar pasiones y emociones humanas y atribuírselas a dios sin embargo dios no tiene pasiones ni emociones humanas como las personas dios no tiene pasiones eso es precisamente lo que queremos decir cuando decimos que dios es impasible ok cuál es la parte entonces hermanos que es un antropopatismo de génesis 6 6 la parte que dice que a jehová le dolió ok se está tomando algo que nosotros conocemos como dolor nosotros experimentamos varios tipos de dolor puede ser dolor emocional dolor físico etcétera y eso se le está atribuyendo a dios dios no puede tener dolor físico porque no tiene un cuerpo y dios no puede tener dolor emocional porque dios es impasible no tiene pasiones como las nuestras amén entonces no se preocupe por esta palabrita antropopatismo es la primera vez que la está escuchando y ya voy a llegar ahí hermano wilson vamos a hablar de los afectos de dios más adelante ok dice pastor y el amor o la ira no serían pasiones permítame avanzar un poquito y vamos a llegar a esa parte ok antes de llegar a la a lo que son los afectos de dios el que nos está ahí mencionando el hermano vamos a entender un poquito hermano los a las pasiones y emociones humanas entendamos un poquito lo que es el lado humano de las pasiones y las emociones y luego vamos a hacer un contraste para entender entonces cómo es que la biblia habla en qué sentido es que la biblia habla de afectos los afectos divinos o de estas pasiones o emociones que son antropopatismos ok bueno vamos a hacer una un ejercicio hermanos cuando nosotros vamos por ejemplo cuando usted va a un buffet a comer yo no sé si usted alguna vez ha ido a comer a un buffet verdad y pasa uno frente a muchas bandejas de comida qué es lo que uno hace bueno uno elige unos alimentos y otros los no los elige los pasa por alto ok qué es lo que pasa hermano cuando nosotros vemos esos alimentos bueno esos alimentos comienzan de alguna manera a actuar sobre nosotros comienzan a ejercer una influencia sobre nosotros comienzan a afectar nuestra decisión cómo es eso bueno eso pasa porque nosotros hermano cuando vamos frente a estos alimentos entonces hay algunos alimentos que a lo mejor nos atraen por algunas razones y hay otros alimentos que a lo mejor nos resultan repulsivos por algunas razones entonces en el momento en que tú estás eligiendo algo y rechazando algo en ese momento dentro de ti tus emociones están de alguna manera cambiando está siendo movido de a a b de b a a etcétera y está siendo afectado en base a lo que los alimentos nos están comunicando a nosotros eso habla hermano de que nosotros somos criaturas pasibles las cosas nos afectan las cosas externas que nos rodean afectan nuestras emociones o nuestras pasiones lo que ser pasible precisamente significa que somos capaces de ser influenciados por el exterior los términos filosóficos o teológicos que se usan para esto es que tú eres el paciente y las cosas que te están afectando desde el exterior son los agentes en el ejemplo del buffet que yo mencionaba los alimentos están funcionando como un agente y tú estás funcionando o en una postura de paciente de esos alimentos ok las palabras paciente y pasible hermanos provienen de la raíz pati que significa sufrir o padecer por eso es que antropopatismo que mencionamos hace un rato esa palabra patismo tiene que ver con pasiones por eso antropopatismo ya puesto junto significa pasiones humanas atribuidas a dios ok ahora un paciente es alguien que sufre o padece entonces la acción de una gente como yo le mencionaba hace un rato de los alimentos o de cualquier otra cosa externa que ya les voy a mencionar más adelante por tanto ser pasible los seres humanos al decir que los seres humanos somos pasibles estamos diciendo que tenemos la capacidad de ser pacientes de alguna gente nosotros como criaturas somos seres pasibles porque las cosas que nos rodean nos convierten en sus pacientes pueden alterarnos o cambiarnos o movernos de una decisión a otra ok entonces en ese ejemplo repito los alimentos serían los agentes y los pero las personas que estamos ahí escogiendo los alimentos seríamos en algún sentido los que estamos ahí como pacientes a estas pasiones precisamente hermano wilson es lo que la biblia le llama amor odio alegría tristeza confianza miedo todas estas pasiones son cambiantes en nosotros los seres humanos ok estas estas estos afectos también dios los puede tener porque la biblia habla de esas de esos atributos también de parte de dios pero en él no son pasiones en él son perfecciones ya voy a llegar ahí para explicar eso de por qué en dios no son pasiones sino que son perfecciones en nosotros son pasiones porque nosotros somos seres humanos mire lo que dice efesios capítulo 2 versículo 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás esa frasecita que dice ahí deseos de nuestra carne otras biblias lo traducen como pasiones y se refiere precisamente a los deseos que el hombre experimenta en su cuerpo en su alma los deseos ok esos deseos producen dentro de nosotros de algún sentido movimientos movimientos que nos acercan a los que a lo que queremos y que nos alejan de lo que no queremos por eso es que somos pasibles las criaturas hermano somos pasibles y estas cosas dentro de nosotros son pasiones muchas veces muy cambiantes en dios no por ejemplo le voy a hablar de algunas cosas externas o agentes externos que pueden llevarnos en nuestras pasiones a oscilar en un péndulo de un lado a otro de una manera extrema por ejemplo si vas manejando y el semáforo está en verde te pones feliz pasas pero si el semáforo se pone rojo puede ser que el semáforo afecte tu estado de ánimo no en ese momento ponga las manos sobre el volante digas ni modo me agarró la luz roja tengo que esperar o perder tiempo aquí un simple semáforo puede hacer que nuestras pasiones oscilen nuestras emociones oscilen en cómo nosotros nos sentimos si algo nos alegra o algo nos entristece aquellos que son seguidores del fútbol fútbol soccer por ejemplo los latinos somos más seguidores de ese tipo de fútbol que del americano sabemos que cuando nuestros equipos anotan un gol pues muchas veces hay gente que tiene un éxtasis no de alegría y grita corre brinca celebra pero si en el minuto siguiente anota el equipo contrario muchas veces eso produce frustración miedo enojo ira incluso entonces por qué porque esas cosas nos están sucediendo a nosotros estos estos agentes operan sobre nosotros que somos pasibles que somos sus pacientes si tú recibes una buena noticia seguramente vas a estar feliz y te vas a carcajear y a reír pero si en ese momento recibes inmediatamente una mala noticia pues vas a pasar de reír a llorar somos así somos criaturas somos humanos somos pasibles si al ponerte el zapato descubrieras que dentro de tu zapato hay una serpiente pues posiblemente tengas una crisis nerviosa muy severa pero si luego de analizar el artículo te das cuenta que en realidad es una broma de un amigo que es una serpiente de plástico pues lo más seguro es que pues comienzas a reírte y a carcajearte con tu amigo así somos los seres humanos somos oscilantes en nuestras emociones en pocas palabras en esta parte lo que quiero decir es que las cosas externas nos cambian constantemente podemos ir del miedo a la alegría del amor al odio de la ira a la misericordia somos pacientes constantes de muchos agentes porque somos criaturas somos seres somos seres finitos eso no puede pasarle a dios que es un ser pleno que conoce toda la realidad en un solo acto amén que es omnisciente que es soberano amén ok entonces ahora que hemos entendido un poco hermanos desde el punto de vista de criaturas lo que significa ser pasible que eso somos nosotros ya va teniendo un poco más de sentido que se quiere decir cuando hablamos de impasibilidad la impasibilidad es una negación entonces es una negación cuando decimos que dios es impasible estamos de alguna manera negando las pasiones humanas que hemos descrito que tenemos los seres humanos por ser seres finitos y no plenos estamos diciendo que esas pasiones no operan en dios que es un ser infinito y pleno que es completo que es omnisciente que es omnipresente que es omnipotente y entonces ahora sí ya creo que vamos a estar listos para ver una definición de impasibilidad y es esta el prefijo in o in podría ser también con n o con m en este caso la palabra correctamente se escribe con m pero en el prefijo podría ser in se escribe se quiere decir sin sin y hay una raíz en la palabra que es la palabra la raíz pasible y de allí es precisamente esa viene de pasio se acuerda que les mencioné hace un rato que pati viene de pasión o de sufrir lo mismo que pasio o patos a las cuatro palabras son parecidas no pasio que a la vez viene de patos que significa sufrir y o experimentar emociones humanas por tanto cuando decimos que dios es impasible estamos diciendo que dios no tiene pasiones humanas ok dios no puede ser el paciente de un agente como nosotros dios no es no es movido por algo que provoque un cambio intrínsecamente en su persona ok las criaturas no ejercen en sí ningún poder sobre el creador que lo hagan de alguna manera acercarse a algo que dios está como percibiendo como dios analizando y diciendo esto como que me parece bueno o algo que haga dios alejarse como diciendo esto me parece malo como volviendo al ejemplo del buffet ok esto hermanos es muy bueno no porque esto significa entonces que los afectos de dios no son pasiones son perfecciones son perfecciones no cambian no son variables dios no es movido a amar ni movido a tener misericordia los pasajes que de alguna manera dieran a entender eso nos sabemos que son entonces antropopatismos como génesis 6 6 que ya lo vimos ok antropopatismos porque sabemos que dios y cómo podríamos demostrar esto con la biblia de que dios no es movido a amar bueno porque dios es amor dios es amor se acuerda cuando hablamos de la simplicidad de dios dijimos que todos sus atributos son dios son dios dios no es movido a amar porque dios es amor ok y como el amor de dios no es una pasión como las pasiones humanas entonces no puede dejar de ser amor dios no puede dejar de ser amor porque si dios dejara de ser amor dios dejaría de ser si dios dejaría de ser porque porque dios es amor espero no estarlos enredando mucho pero es bien importante que hagamos esta diferencia entre los afectos emociones o sufrimientos que en los seres humanos son pasiones y los afectos que en dios son perfecciones porque no cambian ni lo cambian a él mire el que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor dios es amor ok que podríamos decir por ejemplo aquí en este punto también acerca de la misericordia de dios hermano que podríamos decir acerca de la misericordia de dios bueno podríamos entender entonces que dios tampoco es movido en sí a mostrar misericordia porque porque dios es misericordia nosotros los seres humanos hermano por ejemplo cuando a veces se nos está pidiendo una ayuda una colaboración una donación caricativa muchas veces como nosotros no somos misericordia verdad los seres humanos no somos misericordia podemos tener o experimentar misericordia podemos ser misericordiosos algunas veces pero como no somos misericordia en sí nuestra esencia no es misericordia en sí se nos tiene que apelar a la misericordia se nos tiene que llamar a la misericordia y de hecho para ser sinceros muchas veces damos o ayudamos porque hemos sido conmovidos a mostrar misericordia pero no porque la misericordia sea algo que nos caracteriza a nosotros a dios la misericordia es algo que lo caracteriza que está en su ser en su ser por ejemplo mire estos pasajes de salmo 136 1 alabad a jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia ok si ve la misericordia de dios no es una pasión dios ayuda a los desemparados por la infinita plenitud de su propia bondad no por una manipulación emocional dios no puede ser manipulado emocionalmente aprendimos cuando hablamos de la inmutabilidad de dios que dios no cambia en su voluntad dios no cambia en su ser y que algunas veces cuando las personas cambian y dios cambia su relación para con ellos eso se puede mal interpretar como que dios está siendo manipulado emocionalmente pero eso no es lo que enseña la teología ok él él no es misericordioso como los hombres dios no es misericordioso como los hombres él es la misericordia misma él es la misericordia misma veamos una cita más lamentaciones 3 22 23 la misericordia de jehová dice por la misericordia de jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son cada mañana grande es tu fidelidad si ve entonces nuestras pasiones hermano humanas son movimientos del cuerpo de la mente ok cambios producidos cuando somos afectados como pacientes de ciertos agentes externos de todo tipo que nos rodean ok sin embargo hemos visto brevemente que el amor la misericordia en dios y todos los atributos de dios no son pasiones no son movimientos pues que aprendimos en hablando de la simplicidad de dios que sus atributos son el mismo y como él es un ser inmutable sus atributos no pueden en sí ser mutables por eso dijimos que la impasibilidad es hablar de que dios es prácticamente inmutable intrínsecamente porque no puede padecer no puede sufrir bueno vamos al punto número 2 para seguir desenredando la madeja hermanos bueno la impasibilidad de dios en las escrituras la impasibilidad de dios en las escrituras y ahora vamos a lidiar con otro pasaje que no sé si se acuerda que comenzamos hablando de que a dios no se le puede romper el corazón bueno hay otros pasajes aparte de génesis 6 6 que dieran a entender que sí mire o sea es 11 8 cómo podría abandonarte o efraín te entregaré yo israel cómo podré yo hacerte como atma o ponerte como aceboín mi corazón se conmueve dentro de mí se inflama toda mi compasión ok vemos este pasaje y uno dice pero es que las escrituras dicen ahí cómo es posible que dios no tenga pasiones y está hablando de que su corazón se conmueve de que su compasión se se inflama como que está siendo movido a compasión no yo creo hermanos que cuando enfrentamos estos pasajes debemos tener mucho cuidado de no humanar a dios demasiado que precisamente eso es lo que hace las teologías modernas de humanar a dios demasiado aunque recordemos hermano que dios es un espíritu nosotros somos somos carne y no podemos reducir a dios a ser igual que nosotros porque en la escritura hay muchos antropopatismos que lo describen con emociones humanas tengamos cuidado de eso hermano ok ahora hagamos de unas preguntas a este pasaje hermano hagamos de unas preguntas a este pasaje primera pregunta dios tiene emociones esta esta pregunta debería de ser respondida con mucha cautela porque porque si decimos que sí entonces la pregunta que podría continuar es esas emociones son cambiantes si dios si tiene emociones esas emociones son cambiantes bueno creo que podríamos responder hermano esa pregunta de si las emociones de dios son cambiantes de varias maneras primero que nada si respondemos que dios tiene emociones como los seres humanos entonces qué es lo que estamos diciendo estamos diciendo que dios cambia porque los seres humanos nuestras emociones que nos cambian ok entonces esa respuesta como que no parece la adecuada ahora si por otro lado respondemos que dios no tiene emociones entonces qué hacemos con los pasajes como seas 11 8 que es el pasaje que tenemos ahorita aquí que nos habla de que el corazón de dios se conmueve y que su pasión se inflama ok pero como sabemos que hemos aprendido que dios es impasible entonces esta respuesta uno dice no esta respuesta no la puedo dar porque dios es dios es impasible ok aquí podría surgir un tercer grupo un grupo un poco más meditabundo más filosófico y decir no lo que pasa es que dios si tiene emociones pero no son emociones iguales que las de los seres humanos y aquí lo que se está usando es un antropopatismo como dijimos no un lenguaje antropopático es decir dios siente pero no siente en el mismo sentido que los seres humanos ok entonces si dios si siente cómo es que dios siente ahí surgiría esa pregunta no si dios si siente cómo es que dios siente después de todo vamos a ver a continuación que dios si tiene afectos hay muchos pasajes que nos hablan de los afectos de dios dios odia dios ama dios cela dios se regocija entonces aquí el consejo hermano sería en esta parte tratar de no dar respuestas demasiado simplistas porque pueden resultar contradictorias o pudieran resultar entonces engañosas hermano ok aquí hermano no podemos decir por un lado que dios tiene emociones humanas como los como los seres humanos porque nosotros sabemos que a nosotros nuestras emociones muchas veces hermano nos hacen sufrir nos hacen ser cambiantes fluctuantes variantes pero en dios no hay sombra de variación es una roca eterna inconmovible ok por otro lado no podemos decir fácilmente no porque si decimos hermano no puede ser que estemos mandando un mensaje de un dios frío remoto indiferente que no le importa su creación pero la biblia no muestra un dios así la biblia nos muestra un dios cercano personal y atento ok si decimos que sí que dios puede sufrir entonces imagina todo lo que los seres humanos lo hacemos sufrir todo lo que dios sufre con todas las cosas que pasan en este mundo etcétera entonces debemos tener mucho cuidado en esta parte hermanos ok les repito nosotros ya vimos al principio una definición de que dios es impasible ya tratamos de explicar estos pasajes como se deben de entender y ahora vamos entonces a entrar en una parte en donde quizás vamos a ver un poco más acerca de los afectos de dios porque dios es mostrado en las escrituras con afecto pero recuerde que dios no puede sufrir dios es impasible porque si dios hermano sufriera sería como nosotros y ese va a ser el punto número 3 y creo que con eso vamos a ir a entendiendo un poquito más este punto que en esta parte hermanos queremos decir verdad que las teologías modernas hermano a raíz de tanto sufrimiento que se ha visto tanto dolor tanta tragedia que pasa en el mundo algunos teólogos comenzaron a decir que para que la teología sea relevante a las personas debería de presentar a un dios que está sufriendo con ellos y eso es muy peligroso en la parte final vamos a abordar y a responder por qué es peligroso esa teología que enseña que para que a la gente le interese la teología se le tiene que presentar como a un dios que está sufriendo juntamente con ellos y aquí en esta parte hermanos en este punto 2 vamos a hablar un poco acerca de la impasibilidad y los afectos de dios ok es importante entender que la impasibilidad no significa que dios sea apático o que sea impersonal no la biblia muestra a dios como una persona con afectos por sus criaturas pero debemos entender que aunque dios tiene relaciones de afectos con sus criaturas eso no lo cambia a él porque dios es inmutable y no lo hace sufrir porque dios es impasible ok vamos a ver hay muchísimos afectos que pudimos haber visto pero veamos dos que son los que de repente más conflicto nos pudieran generar el primero es el tema de los celos de dios vamos a ver dos afectos los celos de dios la biblia habla de un dios celoso mira este pasaje éxodo 34 14 porque no te has de inclinar a ningún otro dios pues jehová cuyo nombre es celoso dios celoso es discutir el tema de los celos de dios hermano pues no es no es fácil porque cuando nosotros pensamos en los celos desde el punto de vista humano que nos imaginamos no nos imaginamos a alguien quizás enojado airado celoso reclamando impotente ok pero en dios hermano los celos dios que es un espíritu obviamente infinito eterno inmutable no puede ser influenciado por ese tipo de celos humanos que nosotros experimentamos ok los celos humanos de hecho son son vistos como como malos no en las escrituras son vistos como como algo que lleva a la destrucción al enojo a la rabia al ataque pero por otro lado los celos de dios nunca son presentados como algo malo no tú nunca vas a leer un pasaje en donde se presenten los celos de dios como algo malo por tanto estos celos no son los mismos celos humanos por ejemplo nosotros creemos la doctrina de la impecabilidad de cristo verdad cristo fue impecable no cometió ningún pecado sin embargo qué pasó cuando en en el evangelio de juan tomó el látigo y dice que se dejó consumir por los celos de dios y echó fuera a todas las personas que estaban en ese lugar esos celos no eran unos celos iguales que los celos humanos son celos de alguna manera diferentes en el sentido de que no afectan al dios impasible no lo llevan a una ira pecaminosa no lo llevan a una rabia destructiva ok desde una pasión humana amén nosotros sabemos hermano que el tema de los celos de dios están en el contexto de presentar a dios como un marido como un marido celoso en algún sentido de una relación de en la cual demanda exclusividad con israel en el antiguo testamento por ejemplo cuando se habla de dios celoso casi siempre tiene esa connotación de ver a dios como el marido y a israel como una esposa que lo estaba como provocando a celos como a un adulterio espiritual con ídolos o incluso con con otros a reyes no con con reyes poderosos con hombres poderosos dios se enojaba muchas veces con israel cuando iba a buscar ayuda a egipto y a buscar ayuda a siria para que estos países los ayudaran en contra de sus enemigos y dios decía si yo soy tu marido porque andas buscando otros hombres yo soy tu rey yo soy el que te va a ayudar y en ese sentido es que aparecen los celos de dios en las escrituras por ejemplo mire este pasaje en ezequiel 15 38 dice yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre y traeré sobre ti sangre de ira y de celos aunque hablando prácticamente de la nación como que estuviera cometiendo adulterio espiritual y que eso está provocando la ira de dios pero sabemos que la ira de dios tampoco es una pasión humana de hecho la ira de dios a diferencia de la pasión humana que es la ira es que la ira de dios es es constante nunca deja de ser porque es parte de su naturaleza santa el estar airado con los impíos salmos 7 11 todos los días sin ser pecaminosa por eso es que debemos de entender que dios es impasible porque usted se imagina si el salmo 7 11 dice que dios está airado contra los impíos todo el tiempo la ira no es un estado de felicidad la ira no es un estado de felicidad la ira es un estado de amargura es un estado de infelicidad cómo es que esta ira no hace infeliz a dios bueno porque no es una ira como la de los humanos dios es impasible por eso es que esta doctrina hermanos es es importante aquí por ejemplo en este pasaje hermano que se compara al pueblo de dios con una mujer adúltera no sabemos que dios de alguna manera tiene un pacto con su pueblo y está demandando que su pueblo sea exclusivamente suyo no quiere que nadie se interponga en su relación con su pueblo prácticamente la relación entre el creyente y dios debe de ser sagrada no debería de meterse nadie como dicen por ahí hacer maltercio entre esa entre esa relación entonces el celo de dios es un celo justo demandando su derecho exclusivo a nuestra adoración y amor supremo porque él es dios no deberíamos dar nuestra adoración ni nuestro amor supremo a nadie más que él el celo de dios en este aspecto entonces no es un celo pecaminoso es un celo justo porque los celos a menudo involucran la ira de dios como les decía yo hace un rato sin ser una ira humana mire lo que dice aquí es aquí el 39 25 dice por tanto así ha dicho jehová el señor ahora volveré la cautividad de jacob y tendré misericordia de toda la casa de israel y me mostraré celoso por mi santo nombre ok los celos de dios se manifiestan entonces en en celar a su pueblo pero en en ese celo dios puede por medio de su ira traer castigo el castigo es justo pero al mismo tiempo también el celo de jehová nos enseña este verso busca también la salvación el cuidado y la protección de su pueblo no no sé si se recuerdan de cuando el señor mandó al profeta o sea si le dijo búscate una mujer de fornicación y cásate con ella y quería ilustrar la paciencia que dios tenía con su pueblo a pesar de ser un pueblo adúltero de cómo él seguía recogiéndoles y eso le dijo el señor a oseas aunque esta mujer peque y fornique tú la tienes que volver a recoger entonces la doctrina hermanos de los celos divinos nos enseña que el amor y el odio de dios son infinitamente iguales esto es bien importante quiero que lo tenga aquí en mente ok el amor de dios y los celos de dios ok o el odio de dios en contra de lo que es injusto son infinitamente iguales dios nunca está como a medias tintas no dios no está a medias en algo él es completamente amor y completamente celoso ok el celo de dios es como como una moneda las monedas sabemos que tienen dos caras en una cara está el amor de dios por la justicia y en otra está el odio en la otra cara su odio contra el pecado y estar airado contra el impío todo el tiempo veamos otro rapidito veamos otro afecto de dios el gozo de dios el gozo de dios se acuerda que yo le dije que dios no puede ser afectado por su ira de una forma negativa o pecaminosa bueno precisamente porque en esta doctrina o en este afecto perdón del gozo de dios se enseña que dios es feliz por naturaleza dios es feliz por naturaleza y mire lo que dice salmo 16 11 me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre dios se revela hermano en las escrituras como un dios de placer y alegría ilimitada ok puesto que el gozo de dios es él mismo su deleite entonces es infinito eterno inmutable no puede haber algo que a dios le robe el gozo algo que a dios le robe la felicidad dios no necesita nada fuera de sí mismo para ser feliz porque es suficiente en sí mismo él es la fuente y de todo bien la fuente de todo bien es él ok ahora aquí alguien dirá no pero también hay pasajes que dan a entender como que a dios hay cosas que que lo hacen feliz ok y ahí es donde debemos de tener cuidado de interpretar como dije hace un rato correctamente esos pasajes no a la ligera sino echar mano de la hermenéutica y interpretarlos correctamente por ejemplo vamos a encontrar los pasajes donde vemos que aunque dios es feliz plenamente en sí mismo eso no quiere decir que dios no se complace en en su creación que dios no se alegra en sus obras mire lo que dice el salmo 104 31 dice sea la gloria de jehová para siempre alegrese jehová en sus obras que dios se dios se goza en sus obras sin que esto aumente necesariamente intrínsecamente su felicidad porque él es pleno dios es la felicidad nadie puede ser más feliz que dios de hecho cuando nosotros lleguemos a la presencia de dios será cuando por primera vez experimentaremos la felicidad plena lo que en teología se le llama como la visión beatífica o la beatitud que es nuestra plenitud amén por eso es que ahí obviamente no habrá más lágrima más dolor más muerte o sea todo será un gozo eterno dice que el señor les dirá benditos de mi padre entren al gozo de su señor y ese gozo no es un gozo defectuoso es un gozo pleno podríamos encontrar otros pasajes donde por ejemplo cuando dios termina de crear todo que dice dios dios dijo que todo era bueno en gran manera se se alegró dios también en su creación en sus criaturas dice que se alegra en las en sus obras ok sí pero dios no dios no estos versos no quieren decir que dios fue más feliz cuando creó al hombre mire lo que dijo dios cuando acabó de crear todo y acabó de crear al hombre y vio dios que todo lo que había hecho en ese es 131 y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto entonces haber hecho al hombre fue bueno sí pero eso no hizo más feliz a dios porque el gozo de dios es pleno y hablando aquí del gozo de dios hay un gozo de dios que nos enseña hermano que también el dolor de de aquellos que son castigados no afecta el gozo de dios intrínsecamente hablando porque de hecho goce jehová también se puede gozar en traer ruinas sobre aquellos que son malvados mire así como jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros así se gozará jehová en arruinaros y en destruiros seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella si ve estas cosas que pues son duras no la destrucción de los malvados no afectan el gozo de dios no afectan el gozo de dios ahora alguien diría pero esto es muy sádico esto suena como como masoquista no sea castigar a los impíos no hace sufrir a dios pero si hasta a mí me dolería ver sufrir a alguien por muy malo que sea sí pero es que tú eres humano tú eres humano tus pasiones son son cambiables son pasibles ok dios no su gozo no puede ser afectado por eso dios no va a estar en el cielo sufriendo porque hay personas en el infierno siendo consciente de que están allí omnisciente y de hecho viendo su sufrimiento porque dios es omnipresente eso no puede afectar el gozo del señor no no se complace tampoco el señor en la muerte del impío eso no eso no no contradice que dios se goza en arruinar mire lo que dice es aquí el 33 11 por eso es que existe la doctrina de la impasibilidad de dios hermano por pasajes como estos que nos ayudan a poner en balance todo el ser de dios por un lado vemos en el pasaje anterior que dios se goza en arruinar y en destruir aquellos que de alguna manera se han revelado contra él pero también mire lo que dice es aquí el 33 11 y diles vivo yo dice jehová el señor que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva limpio de su camino y que viva volveos volveos de vuestros malos caminos porque moriréis o casa de israel ok entonces no se complace tampoco de la muerte del impío en otras palabras el gozo de dios aunque las relaciones de dios cuando dios cuando él cuando alguien se le ofrece el evangelio y esta persona rechaza el evangelio dios se vuelve en ir hacia esa persona ok dios se vuelve en ir a esa persona eso no cambia dios no es una pasión pecaminosa en dios porque dios no puede ser afectado pero cuando los ninivitas se arrepintieron el señor tuvo misericordia de ellos porque no se complace el señor de la muerte del impío y por último hermanos llegamos a nuestro punto número 3 y con eso vamos a ir terminando esta noche y es hermanos la impasibilidad de dios es necesaria ok teólogos como decía yo hace un rato hermano teólogos han buscado la forma de brindar como esperanza a un mundo que sufre nosotros sabemos que en el último siglo el mundo ha pasado por dos guerras mundiales no la segunda guerra mundial fue terrible trajo un sufrimiento severo de parte del partido nazi especialmente sobre los judíos persiguieron a otras etnias pero en sí los judíos eran más su blanco y muchos teólogos hermano cuando cuando vieron esta situación que estaba pasando con los nazis como que se replantearon su teología incluso algunos teólogos ortodoxos como el mismo von hofer no llegaron a replantearse un poco la teología cuando escucharon a los judíos clamar y gritar diciendo dónde está dios muchos teólogos cristianos se vieron tentados a decirles dios está sufriendo con ustedes de hecho hubo teólogos que se atrevieron a decir que dios mismo iba a la cámara de gases con los judíos a sufrir con ellos el gas y que dios mismo iba a la horca con ellos a sufrir con ellos la horca ok te estaban tratando como de darle una esperanza al mundo de ayudar un poco al mundo con su dolor ok verdad uno se siente tentado a decirle esto a las personas cuando están pasando por un sufrimiento porque uno se siente impotente uno no sabe a veces qué decirle a las personas cuando están pasando por un problema muy grande un amigo puede venir a llorar a tu hombro y decirte no puedo más con un problema y a lo mejor tú te vas a ver tentado a decirle no te preocupes dios está sufriendo también contigo y la pregunta es es esto cierto a la luz de las escrituras es verdad que dios está sufriendo con las con las personas no la idea de un dios sufriente parece ser consuelo para los tiempos de sufrimiento pero la realidad hermanos es que la teología no enseña a eso y por tanto no estamos siendo no estamos siendo correctos no estamos ayudando a las personas este yo creo que si nosotros hermanos reflexionamos bien estas declaraciones más bien estas declaraciones son peligrosas no son muy peligrosas porque en lugar de ofrecerle a los sufrientes un dios que les puede ayudar se les está ofreciendo a los sufrientes un dios que está hundido está hundido también con ellos llorando con ellos y afligido con ellos en el mismo rincón donde ellos están hundidos ok un dios que sufre es un dios sujeto a cambios emocionales ok no no sería un consolador entonces un dios que sufre se vuelve como nosotros y entonces no puede rescatarnos en tiempos de sufrimiento necesitamos un dios que no sufra un dios que pueda vencer el sufrimiento que nos redima de alguna manera de este mundo en el que nosotros estamos entonces sufriendo entonces hermano esta idea aquí para para redondear ya esta idea de presentar a un dios sufriente para que la gente se sienta apoyados por este dios sufriente realmente aunque creo que la intención no es mala la intención es traer confort y consuelo al sufriente creo que la idea es muy contraproducente porque indirectamente se está mostrando a un dios débil que está sufriendo que los seres humanos lo están haciendo sufrir y en resumen yo diría que esta sería entonces una buena conclusión para la impasibilidad de dios la impasibilidad de dios proporciona una gran esperanza porque sólo un dios que no es vulnerable al sufrimiento es capaz de rescatar a un mundo que se ahoga en el sufrimiento producto del pecado y por eso es que la doctrina de la impasibilidad divina es necesaria en el cristianismo aunque esta palabrita nos suene un poquito rara porque es una palabra para ser honestos muy antigua pero el dios impasible entonces es un dios sin pasiones aprendimos en la simplicidad que es un dios sin partes verdad sin cuerpo y ahora hemos aprendido entonces que es un dios sin pasiones como las nuestras y llegamos entonces al final